Hola amigos 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 Estaba la La ex IEKK Estaba ahi Ahi por adentro de la colonia de valores Y aquí abajo Bueno Si si En la casa El cementerio medicano Ahora no se vio bonito Ahi esta la entrada Entrada bien costado Llega adornadita toda esta pared blanca El cementerio medicano Ahi es que era donde era Yolanda de Sirena Esta es la entrada principal del cementerio Y aqui seguimos los otros Un poco a todos los que conocen por aqui Por aqui Porque lo que estamos haciendo recordaron Llegando ya El cementerio Llegamos a la trabazon ya Aquí Y aqui En la casa O Sencillo Hace A la otra cara Hace Haciendo 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 es más alto aquí es Bucel esta es la armadura en la Italia pero esto es aparte que es todo eso son citas antiguas esta es la armadura son tan fuertes bueno vamos a ayudar a nosotros bueno amigos aquí nos quedamos en el centro de los mexicanos bueno amigos aquí nos quedamos en el centro de los mexicanos ya la trabación está fuerte en el centro de los mexicanos en el centro de los mexicanos allí es donde está donde está el café donde está el banco salvadoreño y todo esto bueno amigos hasta aquí nos dejamos ya la trabación está fuerte ya la trabación